Excarcelaron al único detenido por la muerte de Natasha El empresario paraguayo Raúl de Jesús Velaztiki Duarte . . Quien estuvo con Natasha Haidt la noche de su muerte y que se encontraba detenido desde el martes por falso testimonio, fue excarcelado, informaron fuentes judiciales y policiales. . La decisión fue tomada por el juez de garantías Orlando Díaz, quien le otorgó la libertad a Velaztiki bajo caución juratoria luego del pedido de su defensora oficial. . Tras haber sido indagado el último martes por los fiscales del caso, indicaron los voceros. . El empresario había quedado detenido por el delito de falso testimonio luego de ampliar su declaración ante dos de los fiscales de la causa por la muerte de la modelo. . . Sebastián Fittipaldi y Diego Callegari, quienes advirtieron varias contradicciones en sus dichos respecto de su primera versión. . . Velaztiki admitió que mintió por miedo, por lo que los funcionarios judiciales solicitaron que continuara en prisión por considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. . . El falso testimonio, contemplado en el artículo 275 del Código Penal, establece que será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad. . 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 Sin embargo, el productor rompió el silencio y negó que eso haya pasado. Los detalles, en la nota. En enero pasado, Natasha Haidt denunció que fue violada por Pablo Yotichi Maxi Giusto. . Durante este tiempo, ninguno de los acusados brindó declaraciones en los medios. . Sin embargo, tras la muerte de la mediática, su ex amigo, Pablo Yotichi, brindó detalles de la relación que mantenían. . Veníamos hablando hace unos días para juntarnos, hace rato que no nos veíamos, por un proyecto puntual. Me dijo que tenía los derechos de titanes en el ring. . . Nos conocernos hace siete años. A fin de año también nos habíamos reunido y fue similar porque también estaba Maxi. . . Nunca había pasado nada hasta ahí. Éramos amigos, expresó en Los Ángeles de la mañana. . . Y continuó, era una amistad y es difícil hablar de alguien que no está. Antes de que esto sucediera, yo tenía un gran aprecio por ella. . . . No tiene sentido hablarlo ahora porque ella ya no está y sería mi palabra contra la de ella. . . Además, reveló que sucedió aquella noche, estábamos tomando unas cervezas, ella un vino espumante. Vino Maxi, mi amigo, que habíamos quedado en encontrarnos. . . Después se dio, tuvimos una relación sexual consentida los tres. Nos acostamos a dormir los tres, nos despertamos y fuimos al kiosco. . . También, el productor contó que el encargado del edificio que los vio salir declaró como testigo. Esto fue a las nueve y media de la mañana. . . Salimos de ahí fuimos a comprar cigarrillos al kiosco de la esquina y Maxi se va a la casa. Yo la acompañé a tomarse el taxi, manifestó. . Por otra parte, Yoti confesó que a Natacha nunca la vio drogada y que aquel encuentro sexual no estaba planeado. . . . Maxi iba a venir a verme. No es que estábamos imaginando que iba a terminar así. . 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 Quien estuvo con Natasha Haidt la noche de su muerte y que se encontraba detenido desde el martes por falso testimonio, fue excarcelado, informaron fuentes judiciales y policiales. La decisión fue tomada por el juez de garantías Orlando Díaz, quien le otorgó la libertad a Belaztiki bajo caución juratoria luego del pedido de su defensora oficial. La decisión fue tomada por el juez de garantías y policiales. Tras haber sido indagado el último martes por los fiscales del caso, indicaron los voceros. El empresario había quedado detenido por el delito de falso testimonio luego de ampliar su declaración ante dos de los fiscales de la causa por la muerte de la modelo. Sebastián Fittipaldi y Diego Callegari, quienes advirtieron varias contradicciones en sus dichos respecto de su primera versión. Belaztiki admitió que mintió por miedo, por lo que los funcionarios judiciales solicitaron que continuara en prisión por considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El falso testimonio, contemplado en el artículo 275 del Código Penal, establece que será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad. En todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Al tratarse de un delito excarcelable, la defensora oficial que lo asistió en su indagatoria pidió la eximisión de prisión del empresario. . Que permanecía detenido en la comisaría 10ma. De San Isidro, informaron fuentes judiciales y policiales. . Yotich habló por primera vez de Natacha. . La mediática lo había denunciado a él y a su amigo Maxi Giusto por violación. . Sin embargo, el productor rompió el silencio y negó que eso haya pasado. Los detalles, en la nota. . . En enero pasado, Natacha Hayt denunció que fue violada por Pablo Yotich y Maxi Giusto. . . . . Durante este tiempo, ninguno de los acusados brindó declaraciones en los medios. . . Sin embargo, tras la muerte de la mediática, su ex amigo, Pablo Yotich, brindó detalles de la relación que mantenían. . . . . . . . . . Los derechos de titanes en el ring. Nos conocernos hace siete años. A fin de año también nos habíamos reunido y fue similar porque también estaba Maxi. Nunca había pasado nada hasta ahí. Éramos amigos, expresó en Los Ángeles de la mañana. Los Ángeles de la mañana. Y continuó, era una amistad y es difícil hablar de alguien que no está. Antes de que esto sucediera, yo tenía un gran aprecio por ella. ¡Gracias!